... ...OSAC, nuestra empresa, nace en Málaga... ...el epicentro turístico ahora mismo casi a nivel nacional... ...uno de los motores turísticos de España... ...y un referente turístico no solo en Europa... ...sino casi a nivel mundial... ...a pesar de estar en un sitio tan maravilloso... ...entendíamos que nuestro proyecto... ...también tenía la posibilidad de estar en otro lugar... ...con un potencial turístico enorme como es La Rioja... ...de ahí que nos decantáramos por estar en la comarca de Aro... ...para realizar el proyecto que se va a llamar Ribum... ...como ya conocéis... ...y que se va a convertir en el primer resort vacacional... ...100% accesible de toda España... ...eso no quiere decir que cualquier persona pueda disfrutar del resort... ...sino que también lo podrán hacer aquellas personas... ...que tengan necesidades especiales... ...es un proyecto único insisto en España... ...que va a reportar más de 50.000 personas anuales... ...en su primer año a toda la comarca de Aro... ...y que va a suponer un activo turístico de primer nivel para La Rioja... ...estamos encantados de ser partícipes de un proyecto deportivo... ...como el vuestro... ...y esperamos que esta nueva andadura que comenzamos juntos... ...nos lleve a muchos triunfos... ...y que podamos compartir... ...pues una parte de la historia... ...del volei femenino de Aro. ...en OSAC creemos claramente en los valores saludables... ...que tiene el deporte... ...y además en especial en ese carácter integrador que tiene... ...entendemos que el deporte... ...es un pilar básico de la salud... ...y esperemos que este binomio que se ha creado... ...dure muchos años y sea muy exitoso. ...aunque OSAC es un proyecto global que queremos instaurar en toda España... ...siempre tenemos claro que donde desembarquemos con el proyecto... ...queremos actuar con la sociedad local... ...hemos querido apostar fuertemente por el proyecto de... ...de voleibol femenino de Aro... ...porque es toda una institución en La Rioja. ...es un acuerdo muy importante para el club... ...que tiene dos vertientes... ...en el presente... ...porque podemos seguir apostando... ...por la cantera y afianzar deportivamente... ...el equipo en la Liga Iberdrola... ...la segunda nos da estabilidad en un futuro... ...para poder ser más competitivos... ...y ampliar nuestro horizonte en todos los recursos y las competiciones. ...nuestro club ha demostrado en el pasado... ...la capacidad de mantener nuestros ideales... ...sobre lo que tiene que ser el deporte en general... ...del deporte femenino en particular... ...con un carácter social. Nos ha costado mucho mantenernos en la máxima categoría... ...sobre todo con una situación económica muy desfavorable... ...por lo que ha habido un esfuerzo muy muy importante... ...de toda la gente que pertenece al club. OSAC ha venido a compensar ese esfuerzo... ...desde la humildad... ...a darnos una estabilidad futura... ...y apuntalar un proyecto... ...de nuestra ciudad, su comarca y su región.